Nunció del programa de bacheo, bueno, en Hermosillo, pues usted sabe, uno de los principales problemas son los baches. Entonces, ¿cómo va este Plan Nacional de Bacheo que denunció usted en agosto? Y si los recursos servirán para que los ciudadanos vean una reducción importante en el problema, o será sólo para arreglar algunas vialidades, o sea, si se va a notar en las ciudades, digamos, como Hermosillo. Bueno, sí, vamos a verlo con los gobernadores, nos vamos a poner de acuerdo para las grandes ciudades donde hay muchos baches. ¿Sí, lo tienen? A ver. A ver si no hay otra. No, es sobre frentes fríos, no está, necesitan pronósticos, pero se la conseguimos. Vamos a ponernos de acuerdo con los gobernadores para hacer un programa y con los presidentes municipales de las ciudades más grandes del país, donde hay más baches y más vehículos, donde se afecta mucho. Además, con las temporadas de lluvia tenemos que mantener un programa, en el caso de las carreteras, de mantenimiento, de conservación constante. y estamos invirtiendo para eso, sólo para el mantenimiento, alrededor de 12 mil millones de pesos para puro mantenimiento de carreteras. Pero este es otro plan, sería para las ciudades, lo vamos a revisar en este momento.